¡Y hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy, amigos? Estamos activos, papi Espero que bien, cracks, porque estoy nuevamente acá con mi pana Rabbit Como lo pueden ver por acá, ya se había perdido un tiempo porque andaba en el sendero de amor, cracks Pero aquí lo tenemos de vuelta, saluda, pana Rabbit Hola chicos, espero que estén bien aquí su pana Rabbit reportándose así que no se olviden de dejar su like Deja tu like que yo lo vea Y bueno, cracks, ya escucharon aquí a mi pana Rabbit que anda feliz porque volvió a jugar conmigo, cracks Porque está conmigo de vuelta, ahorita estaba ocupado con su tío, pero está conmigo ya, cracks ¡Ay bueno, así sí! Así que bueno chicos, el día de hoy, cracks, vamos a hacer algo de lo normal que hacemos diario, cracks ¿Ahora con qué me vas a salir? El día de hoy estoy pensando, como pueden ver, tengo 5 mil diamantes Y bueno, cuando yo tengo diamantes me gusta gastar, cracks Así que chicos, vamos a ver si podemos ir a regalar unos pases en entrenamiento O mínimo ser feliz a un botcito o a un niño, cracks, de repente, ¿no? Así que bueno, cracks, vamos a ponerle acá en entrenamiento Un segundo después ¿Otra vez tú acá? ¿Por qué me entiendes? A ver, listo, cracks, vamos a entrar Ay, pero por acá me está invitando la botchita esta La botchita millonaria me está invitando, cracks ¿Será que me va a volver a molestar el día de hoy o qué? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Hola, 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 botchita millonaria, ¿cómo estás? Bien, ¿y qué tal te encuentras hoy? Yo estoy bien, gracias, yo, ¿qué? Me encuentro sexy, como siempre Ay, mira, hoy la verdad me siento demasiado insana ¿Qué tal si vamos a buscar un dos para dos de entrenamiento? ¡Eso sí que es otra onda! ¿Cómo que insana? Sí, me siento con ganas de humillar gente Uy, no botchita, tú siempre andas de tóxica, ¿no? Mmm, pues la verdad, yo iba a hacer algo diferente Pero si quieres que te acompañe para jugar Bueno, para buscar el dos para dos Pues dale, ¿sabes qué? Aquí estoy yo ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo Pero, aclarar que no te quiero de perro desde ahorita, ¿ok? Ey, espérate, espérate No me trates así, ¿cómo que de perro? Pues sí, nomás vas a entrenamiento Y luego, luego vas a buscar a un quien me reemplace No, 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 nada de eso Tranquilo, hombre, tranquilo Dale, pues, pon entrenamiento y vámonos Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Bueno, vamos a ver si encontramos a unos tóxicos para humillarles y pedirles dos para dos ¿Qué dices, bebé? Buena idea, eh Tengo ganas de humillar gente Y que lo desinstalen y que se vayan a Minecraft No mames ¿Desinstalen qué o qué? Para hacer como que tú no hablas español o qué, botchita Ay, solamente tengo ganas de humillar gente, listo Ok, pero entonces ayúdame a buscar porque acá al parecer todo esto me quieren violar Mira, me tienen rodeado ¿Y a ti qué te gusta? Mira, ahí anda una lagartija y tú... Bien puesto No, no, no Si se me acerca es porque soy guapo y sexy, eso yo no lo puedo evitar Muy sexy, ese es mi único problema A ver, aquí está un criminal, ¿será que le pedimos pepe a él o qué? A ver si tiene su duita A ver, ¿le pregunto? Sí, pregúntale Ya veremos Ok, ok A ver, déjale, le pregunto entonces Eh... A ver, déjale, pongo algo por acá Pepepe propongo sala Hola, guapo ¿What? ¿Qué acabo de ver por ahí? ¿Cómo que así que hola, guapo? ¿Ves? Por eso no me gusta traerte a entrenamiento A ver, acá como que criminal me aceptó Sí A ver, ¿por qué la Ana está psiqueando a la criminal, a la morada? Porque te dijo hola, guapo, ¿qué se cree o qué? No, eso no es bueno Pues, que yo te estoy diciendo que yo lo guapo no lo puedo evitar A mí las chicas me persiguen porque soy sexy Es porque soy sexy, no puedo evitar ser sexy, me sale solo A ver, a ver, ¿pero qué emotiza se traen con esa criminal morado? Botita, deja de ser tóxica Híjole Ay, pinche criminal, ah, con lo que me caen estas Pero deja de ser tan emotera, bueno, también ella te está haciendo emote Ay, Dios mío santo, que esta es la que voy a humillar ahorita mismo Bueno, esto se pone interesante Manca, ¿qué te crees? ¿Qué dijo esa morra? ¿Qué manca? No, que a esta ahorita la va a dejar 7-0 Es mío, déjalo Pero, ¿qué tiene de que las chicas se enamoren de mí, Botita? Ay, que no digas nada, que más coraje me das Esto se va a poner feo Ni te topa, manca Y a ver, a ver, a ver Se me está corriendo hacer lo mismo que tú me hiciste aquel día ¿Por qué no se dan un P.E.P. por mí? Así como tú me hiciste luchar por ti contra mi mejor amigo A ver, quiero ver que luches con la criminal esta Pero tú te lo merecías Son escenarios diferentes Ajá, sí No, y mira, para que te duela hasta la sola y le voy a aceptar Mira, me la está mandando Uy, ahí me la está mandando, mira ¡Aceptada! ¡Ah, seguro, seguro! Dale, pues, dale Sí, segurísimo, segurísimo A ver, a ver, hasta corazoncitos Dicen que la venganza es dulce A ver, me está diciendo guapo Y bueno, en el parecer como que sí es chica Porque se llama estrella, ¿eh? ¡Qué ofertón! A ver, a ver, le voy a dar un corazoncito, mira Dicen que la venganza es dulce Y amarga Y aprieta Así que bueno Semiduo, ¿ojito? ¿Será que le digo que sí o qué, bochita? ¿Qué me aconsejas tú? Si la aceptas, te reembolso ¡Madre, es que pedo! ¡No! ¿Pero por qué reembolsar? Si tú me hiciste lo mismo aquel día Yo solo quiero tomar mi venganza ¡Ya te dije! No, ya, vale, madre Ok, pero... Pero ahí anda, anda, anda detrás de mí Mira, yo no le estoy diciendo nada ¿Por qué no vienes a defender tu ganado? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Uy, ¿ojito? Uy, mira, hasta me está bailando Me está perreando No seas puta Oye, ¿por qué le dices esa mala palabrota? Porque se lo merece ¡Ah, ya! Pepe, veo que manca Aprende a escribir ¡Oh! Y escribir sabe esta maldita manca Pero al parecer tengo entendido Te está retando a Pepe ¿O será que se te está haciendo aguita? ¿Sientes que te va a humillar o qué? ¡Se te hace así! Uy, mira, te está humillando ¿Miedo a esta maldita bochita? Nah 7-0 ¿De mí te acuerdas? ¡Ah, sí! Pues ya lo veremos Ya me cansó esta maldita manca Ahorita la voy a poner que le creo sala Para que se salga de una Te creo sala de una Dale, acepto ¡Esto se va a poner bueno! Mmm, ella sí no tiene miedo Te aceptó de una ¿Entonces qué? ¿Nos salimos o qué? Sí, vámonos para fuera Bueno, salgámonos Porque esto se está poniendo chido Ahora sí viene lo chido, eh Ahora sí viene lo chido Esta bochita no me aceptó Este, invítala tú Que yo sé que tú la aceptaste ¿Quién yo? A ver, ¿y cómo sabes que yo la acepté? Porque sé cómo eres Mmm Ah, ok, ok Así vamos Ya, invítala Pero no me grites Dímelo con cariño y le invito Cierto No, ya rápido, invítala Estoy enojado No, dime así Papi, por favor, invita a esa manca Que la quería Y no quieres un reembolso ahorita mismo Invítala Ah, mamoncita, mija No, no, no Si dices lo que te digo A mí el reembolso no me interesa Porque por eso papi Garena Me puede quitar el reembolso Así que bueno, si me dices Yo creo que te vayan a quitar un buen reembolso Ah, sí Si quieres podemos hacer un millón De un millón de diamantes de reembolso Y papi Garena me lo quita Neta, neta Así que si no me dices lo que te estoy diciendo No, no la invitaré Ya, invítala No, ¿qué te cuesta decir? Papi, invita a esa criminala Que la voy a humillar por ti, bebé Así le invito de una Es verdad Papi, invita a esa manca Que la voy a humillar ahorita mismo por ti Eso, ¿sí ves qué fácil es? No te costó nadita Bueno, entonces ahora sí Mira, la voy a invitar A ver, ahí está, ahí está, ahí está Al fin Oye, manquita ¿Vas a poner la sala o qué? Empezamos fuerte Sí, ahorita te voy a poner la sala Pues lo dejo tranquilos ¿Te parece? No, 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 no Nada bueno puede pasar de esto Sí, 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 sí Claro que sí A mí me parece muy bien esa propuesta Así que vamos adelante Adelante, adelante Yo acepto, eh Por mí yo acepto No hay problema Pero no es tan tierno A aceptar, ¿ok? Las decisiones las tomo yo Y bien no sabes Cha, oilo Porque dejas que Esa cuernos quemados Te hable así, oye Lo que pasa es que me tiene amenazado Porque me quiere hacer un reembolso De un millón Y luego no sé cómo quitarmelo Uy, no te preocupes Que yo te ayudo Ojo ¿Será que sí me ayudas? Sí, claro ¡Human Cat! Ya me estás cayendo bien Ya me estás cayendo bien, eh Creo que te voy a andar cambiando Bochita ¿Estás segura? Creo que es muy obvio Que sí Pues, no sé ¿Por qué mejor no juega en el PvP Y la que gane se queda conmigo? Es que un bombón como yo No cualquiera lo puede tener Jeje, guay Ya ahorita mismo voy a ir a crear la sala Y humillar a esta bochita Pero ya, eh Pero quiero que aceptes Que aceptes lo que ella te está diciendo Que si ella gana Eh, se va a quedar conmigo Y si pierde, pues Dice que nos dejará en paz Un precio razonable Bueno, está bien, lo acepto Mmm ¿Segura? Sí Te apuesto que yo me voy a quedar con él, eh Ojo al dato, eh No sabes cuántas resbalosas han venido A intentar lo mismo Y lo sigo teniendo yo Ay, pues es que mírate Son los sociemotes, eh Ahorita vas a ver tu emotiza en la sala Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de Jeje ¿Y cuál es tu dolor en sí? De que yo sí pueda comprar todo lo que yo quiera en el juego Y tú no puedas tener absolutamente nada Comprarlo sí puedo, ¿sabes? Lo que pasa es de que Pues es mejor el nivel que es emotiza ¿No crees? Tienes razón lo que dice ¿Y qué tal si yo puedo tener los dos niveles y los emotes? Pues eso espero No, ya, 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 ya Déjense de peleas Entonces, los tres estamos de acuerdo Eh, bueno Aquí no se vale luego andar llorando De que si pierde una, otra Bueno, ya, ya quedamos, ¿no? Sí, señor Tú no te preocupes, mi amor Que yo siempre te voy a ganar De vuelta Eso está por ver, se mocha Oh my god Esto va a ser épico, Papus Oh por Dios Oh my god ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estrella, ¿qué te pasó? Pensé que ibas a luchar más por mí, pero ese 7 a 1 que te dieron fue la humillada de tu vida. ¿Qué pasó? Se cancela todo. Pues es que no ando jugando bien, ¿sabes? Y pues dejé ganar a la manquita esta porque imagínate si iba a quedar llorando por ti y pues mejor creo que voy a luchar de otra forma, ¿no crees? No, no, mejor dicho le demostré que no soy puro emote. La verdad, las cosas como son. Una sola ronda le regalé para que no se sintiera mal consigo misma y con su existencia. Ay, no, qué feo, qué feo. Es porque quise dejarte ganar. Ambos sabemos que no fue así y él también sabe que no fue así. Te dejé ganar para que no llorarás mucho por él. Ay, sí, ya cállate. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Oye, ¿pero por qué la expulsas así? Ella se iba a convertir en mi amiga. ¿Por qué eres así con las chicas que se acercan a mí? Porque las pongo en el lugar que se merecen. No, ¿en serio? Y tú también, para la siguiente que andes de perro. Te voy a reembolsar y ahora sí va de en serio. Pero no me dejó ni decirle ni una palabra, chicos. ¿Por qué son así? Es que... ¿Por qué esa bochita millonaria es tan agresiva, cracks? Por favor, chicos, comentenme qué debo hacer. La verdad, ya no la aguanto, ya no la soporto. Me trata muy mal, cracks. Sí. Así que, chicos, necesito de sus apoyos y sus comentarios. Díganme qué debo hacer, cracks. ¿La debo dejar o cambiar? O no sé, cracks. Bueno, nos vemos hasta la próxima, chicos. Y no se les olvide dejar su like. Bye. Bye.